El bolsillo de los conductores sufrirá un golpe a partir de este martes, cuando entra en vigencia la nueva variación de los precios de los combustibles. Armando Martínez trabaja como electricista y utiliza su vehículo para movilizarse y a él, como a muchos, más le preocupa el incremento porque tendrá que trasladarlo a sus clientes. Los nuevos precios, según el Ministerio de Economía, son los siguientes. Para la zona occidental, la gasolina especial tendrá un incremento de 19 centavos, la regular de 13 centavos y el diésel 0.5 centavos. Mientras tanto, en la zona central, la especial aumentará 19 centavos, la regular 12 centavos y el diésel 0.5 centavos. Y en la zona oriental, los precios mostrarán variaciones, la especial 19 centavos, la regular 13 centavos y el diésel 0.6 centavos. Que 12 centavos se oye poco por galón, imagínense cuánto serían en 100 galones. En este caso, nosotros como personas que transitamos, que no somos taxistas, sino que lo hacemos por cuestión de trabajo, o sea, a la semana se incrementaría un porcentaje bastante considerable. La economía está bien precaria para cada salvadoreño y, quiera si aún no, uno lo utiliza como medio de transporte, por necesidad muchas veces, no porque sea un lujo tener vehículos. Estos precios estarán vigentes a partir de este martes hasta el 25 de septiembre. Alejandro Magaña, Meganoticias 19. ¡Gracias por ver el video!